Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita romper hielo Sabes donde pone su mano, yo toco mi punto debe y por eso no la debo, desde hace tiempo entre el espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene, estoy la razón por la que ya pierde la calma, no se conforme, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo te siente diferente, me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa, baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan, me lo mamaron mano y hasta la grasa Una hija puta como toco, después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo Ricky y ese obvio, un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata, perreando el sucio, tú eres senda de yaca Ninguno le dijo que chocha con bicho y bicho con nalga, y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo, que te la moto hay tan chulo, se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano, yo con mi punto debe y por eso no la dejo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma, no se conforma, no se entiende suficient Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo defiende diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló, tú sabes que yo estoy pa' ti Luego te pongo así para ti, no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami, alévame Si sabes lo que haces, pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuebo y me Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te martillo Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready, huaputa como yo no te asumío El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la veo Desde hace tiempo te desvejo Yo hoy doy lo que la sepa En la semana Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Y cuando tenemos que decirle Gracias por ver el video.